En realidad a mí me agarró en una época muy mala, donde yo estaba sin trabajo, mi esposo estaba sin trabajo, estaba enfermo mucho tiempo. Y bueno, nos ofrecieron a... porque mi esposo siempre fue de trabajar en zona de quintas, pero con agroquímicos. Y era una época muy mala, donde él estuvo enfermo y no teníamos ningún trabajo a la vista. Bueno, ahí fue que me ofrecieron un pedacito de tierra en el Hogar Español, en la Huerta del Hogar Español, y empezamos a trabajar ahí. Hace ocho años, casi nueve, ya que estoy trabajando con lo orgánico, con las verduras, con lo que es huerta, y hacemos todo lo que es orgánico, todo natural, nada de químicos, nada de agroquímicos. Y bueno, lo que hacemos, lo traemos, lo vendemos acá, vivimos de esto. Los precios son similares a los precios de burglaría de acá, de la zona del centro. Son accesibles para todos. Bueno, compro en la feria, porque creo que es posible otra forma sustentable de la economía. Creo en una economía solidaria y social. Creo que la única manera de contrarrestar un poco las prácticas del mercado, el tema de la especulación, el tema de los precios, justamente, y generar otras prácticas, es haciendo crecer y fomentando prácticas de economía más social y más solidarias, y de los pequeños productores y de los pequeños proyectos. Aparte, también confío en las fuentes de trabajo que generan estos proyectos más pequeños, y bueno, porque creo en ese tipo de economía propiamente dicha, es una economía gestada desde lo social, desde los sujetos organizados de forma autónoma. El producir dentro de la ciudad tiene varios beneficios. Por un lado, que personas que antes estaban desocupadas, hoy puedan tener un rol activo, y tengan una identidad, y se transformen en un actor social, como son las huerteras y las huerteras. Por otro lado, el tema ambiental, porque nosotros estamos produciendo con técnicas ecológicas que cuidan el ambiente, y que cuidan la salud de las personas que producen, y también de los consumidores. Por otro lado, tienen también otra dimensión ambiental, al tener, hacer un recorrido corto. Son productos frescos, generalmente los que nosotros producimos dentro de la agricultura urbana, pero también hoy estamos trabajando con algunos grupos de consumidores que están organizados, y también con la compañía natural, que vende parte de los productos de la agricultura, y también trae productos de pequeños agricultores. Entonces, yo creo que la agricultura urbana, además, aporta la posibilidad de... digamos, es el único lugar en Rosario donde se venden productos agroecológicos, que tiene una ventaja, además, que los productos producidos con técnicas ecológicas, que son productos completos. ¿Qué quiere decir? Que una hortaliza, una lechuga, tiene todos los microelementos, todos los nutrientes que tiene que tener esa lechuga. Cuando se producen en forma industrial, eso no pasa, porque la planta es como cuando nosotros nos ponen suelo. Tienen los macronutrientes, y no tienen los micronutrientes, y por eso te venden aparte hoy los suplementos dietéticos. Desde el punto de vista también de los... del abastecimiento a la ciudad, bueno, hoy está todo el tema también del cambio climático, y también el tema de la inflación. ¿Cómo nosotros, produciendo con estas técnicas, podemos producir? Los productores utilizan lo que llamamos nosotros tecnologías de procesos, por la cual ellos son... tienen la libertad de producir sus propias semillas, sus propios insumos, que son fertilizantes. Entonces, todo eso hace que tengan un mayor grado de libertad, y si en algún momento se corta alguno de los insumos por parte, digamos, de las cadenas grandes, que pasa eso con los productores tradicionales, esto no se vería afectado, porque ellos tienen la libertad de producir todo lo que necesitan para producir, valga la redundancia, para poder tener una verdura, ellos hacen... todos los insumos se hacen localmente. O sea, no creíamos, porque éramos gente acostumbrada, que si no se usaba el químico, la verdura no venía. Pero ahí vimos la diferencia, que sí que se puede, que todo es posible. Creo que podemos cuidar el ambiente, la salud y la economía. Bueno, acá hay un conocimiento cara a cara entre el que produce y el que consume. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!